Gracias a la gestión por parte del mandatario de los tunjanos, fue habilitado el gimnasio de integración sensorial, espacio de apoyo y atención de trabajo social, psicología, psicopedagogía y fomodología, dirigido a niños y niñas entre 0 y 5 años, con todo tipo de discapacidad en el municipio de Tunja. Fue pensado realmente en tener un lugar incluyente e inclusivo para esta población, esta administración municipal se ha preocupado para que haya una verdadera inclusión y pues a través de los diferentes elementos de los cuales ha sido dotado este gimnasio, podemos ver como los niños empiezan a recibir todo un proceso de aprendizaje de su neurodesarrollo, son niños con diferentes discapacidades físicas, cognitivas, que sin duda alguna van a aprender mucho en este lugar. Espectacular, realmente desde que yo conocí de la fundación de la oficina de discapacidad he estado activamente porque están nosotras como mamás, lograr que nuestros hijos logren avanzar y logren ser más, ser pioneros, empiecen a desarrollar más habilidades, o sea, ellos tienen una discapacidad auditiva, pero podemos lograr mejorar las demás actitudes y las demás capacidades que ellos tienen. Este espacio de atención cuenta con balones, colchonetas, modulares, circuitos de juegos espumados, piscina de pelotas, entre otras atracciones que permiten a la primera infancia desarrollar habilidades que facilitan procesos de aprendizaje, estimulación, motricidad, entre otras capacidades de bienestar y desarrollo integral. Con esta inversión y la de otros parques infantiles e inclusivos, se da cumplimiento al Compe Social 181 del 2015, 3861 del 2016 y 3887 del 2017, en los que se establecen recursos para la atención integral a la primera infancia del municipio, siendo así Tunja una ciudad cada día más incluyente en todas sus áreas.